El mejor representante del Estado, del México, mi amigo, Rodrigo. ¡Gracias! 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 Yo también me engañó, deja mostrarte que soy yo, es difícil volver a confiar, a mí me engañó, a mí me engañó, nunca te haré lograr, nunca te haré ganar, prefiero morir y vivir sin ti, que daré mi ser, siempre seré, nunca te haré lograr, nunca te haré lograr, prefiero morir y vivir sin ti, que daré mi ser, siempre seré, nunca te haré lograr, 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 prefiero morir y vivir sin ti, La verdad de mi ser siempre se refiere La verdad de mi ser siempre se refiere Muchas gracias Gracias Julio Pérez Muchas gracias Gracias